Como agua que sobre roca cae, cae sin cesar Las palabras de tu boca a mi oído van a dar Me juzgas mal porque niego mi corazón a tu ardor ¿Qué leyes hacer si no hay fuego pa' ser llama con tu amor? ¿Qué leyes hacer si no hay fuego pa' ser llama con tu amor? No es imposible, no, que yo te vuelva a querer El agua rompe la piedra a fuerza de tanto caer No es imposible, no, que yo te vuelva a querer El agua rompe la piedra a fuerza de tanto caer El río de mis amores se está secando de sed Por eso todas las flores se marchitan al nacer Aprende primero en grato a secar el manantial Del llanto que me causaste cuando me hiciste mal Del llanto que me causaste cuando me hiciste mal No es imposible, no, que yo te vuelva a querer El agua rompe la piedra a fuerza de tanto caer No es imposible, no, que yo te vuelva a querer El agua rompe la piedra a fuerza de tanto caer De nuevo muy florecido se ven los campos bordados La piña echando hojas y qué lindo está el sembrado Fluido están los espinos, amarillando ya están Donde el guasú con su china se ponen a enamorar Los peones con su zara rompiendo la tierra están Los peones con su zara rompiendo la tierra están Y van haciendo reglones para la siembra empezar Floreo están los espinos, amarillando ya están Donde el guasú con su china se ponen a enamorar Los auces a cada paso se ven sus ramas colgadas Donde el guasú con su zara rompiendo la tierra Donde el guasú con su zara rompiendo la tierra Donde el guasú con su zara rompiendo la tierra Donde el guasú con su zara rompiendo la tierra Donde el guasú con su zara rompiendo la tierra Donde el guasú con su zara rompiendo la tierra Donde el guasú con su zara rompiendo la tierra Donde el guasú con su zara rompiendo la tierra Donde el guasú con su zara rompiendo la tierra Donde el guasú con su zara rompiendo la tierra Donde el guasú con su zara rompiendo la tierra Donde el guasú con su zara rompiendo la tierra Donde el guasú con su zara rompiendo la tierra Donde el guasú con su zara rompiendo la tierra Donde el guasú con su zara rompiendo la tierra Sanca Urrutia, yo lo quiero ver, junto a Samuel Parojo, al novillo correr, juntito al novillo, quisiera gritar, este es el rodeo de los parralinos, uy, ay, 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 este es el rodeo de los parralinos, uy, ay, ay, ay. Música Luego llaman la pareja que al novillo va a atajar, la tribuna son un grito de júbilo y ansiedad, cuando al final de la prueba van su premio a recibir, es cuando el guaso chileno siente orgullo de vivir, es cuando el guaso chileno siente orgullo de vivir. Sanca Urrutia, yo lo quiero ver, junto a Samuel Parojo, al novillo correr, juntito al novillo, quisiera gritar, este es el rodeo de los parralinos, uy, ay, 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 Este es el rodeo de los parralinos, uy, ay, ay, ay. Música Música Una bolita negra busca una colora, ya sabe el color que tengo, Pa' que ya te digo na' Una bolita negra busca una colora, ya sabe el color que tengo, pa' que ya te digo na' Ayer tarde fui a la era, fui a mirar la trilla, y vi tú llego a Tordilla, Que no quería trillar, te digo que me dio pena, también te echaba de menos, la yegua atascaba el freno, como queriendo llorar. Una bolita negra busca una colora, ya sabe el color que tengo, pa' que ya te digo na' Una bolita negra busca una colora, ya sabe el color que tengo, pa' que ya te digo na' Música Aquí hay uno por el muero, pero no diré quién es, porque oculto lo he querido, y en secreto lo amé. Mis ojos fueron la culpa, que con ellos lo miré, ellos fueron sabedores, pero no diré quién es. Ay, negro mío, no me hagas sufrir, mira que de pena me voy a morir, es tanto lo que te quiero que no puedo resistir. Música Y tan de veras lo quise, con contancia no veneré, Música No tengo más que decir, aquí hay uno por el muero, si soy firme en él amarle, valgado el cielo que hará, aquí hay uno por el muero, adivinen quién será. Música Ay, negro mío, no me hagas sufrir, mira que de pena me voy a morir, es tanto lo que te quiero que no puedo resistir. Música De mi bonita chupaya te regalaré el cintillo, de mi traje el cinturón, del corazón un cariño. Música Música Ese amor tan ingrato que tanto quise en la vida, me abandonó y se fue, dejándome el alma. Música 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 Mi vida rosa me usó mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Música 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 mi querer, destrozó mi corazón, llevándose mi querer. Pobre de mí, ¿cómo quedé sin corazón cuando se fue? Tanto lloré por su querer, Dios lo sabrá si ha de volver. Cuando muy de mañanita las flores salgo a coger, pregunto a las margaritas si algún día devolver, pero ellas entristecidas me dicen la cruel verdad. Será inútil tu querer, porque el infiel no vuelve más. Será inútil tu querer, porque el infiel no vuelve más. Pobre de mí, ¿cómo quedé sin corazón cuando se fue? Tanto lloré por su querer, Dios lo sabrá si ha de volver.